hey hola hola a todos bienvenidos de vuelta al canal y en esta oportunidad te traigo un super top de aplicaciones que recomendamos que pruebes y que han llegado a la tienda de aplicaciones de google así que te voy haciendo algo de spoiler porque las últimas tres son las mejores ve poniéndote cómodo porque vamos a comenzar a conocer este super top de aplicaciones pero antes recuerda que las puedes encontrar en los comentarios o simplemente ingresando a orientador móvil puntocom muy bien la primera aplicación nueva que te venimos a recomendar y que ha llegado a la tienda es una herramienta con la que podrás gestionar aplicaciones de las apps que tienes instaladas eliminar los archivos duplicados y temporales con el fin de liberar espacios de almacenamiento y mejorar así la autonomía de tu terminal una gran herramienta que hemos venido probando y que hasta el momento no ha generado ningún inconveniente así que es una de las aplicaciones nuevas que ha llegado a la tienda y que podemos dar certeza que podemos recomendar si te gusta leer libros o escuchar audiolibros debes probar esta herramienta o aplicación que llega a la tienda y que recomendamos que pruebes es una aplicación totalmente gratuita que te ofrece una extensa colección de libros y audiolibros en inglés obviamente una buena forma para poder aprender otro idioma los cuales además vas a poder comentar con otros usuarios gracias al chat integrado con el que cuenta esta aplicación además esta herramienta cuenta con una interfaz fácil de utilizar y muy personalizable ya que te permite modificar el tamaño de fuente el estilo de fuente o el color de fondo entre otros ajustes otra de las aplicaciones que recomendamos en este súper top y que ha llegado a la tienda de aplicaciones de google y si eres fans del fútbol te será muy útil ya que es una sencilla aplicación totalmente gratis con la que estarás enterado de los resultados y las noticias más importante de las principales ligas y competiciones de fútbol a nivel internacional nuestra siguiente aplicación que ha llegado a la tienda de apps es una aplicación basada en inteligencia artificial que te permite crear un vídeo a partir de un texto de una forma rápida y sencilla ya que para usarla tan sólo tienes que abrir la aplicación obviamente escribir en la barra de búsqueda la palabra clave del clip que quieres generar y pulsar en el botón generate o generate una herramienta muy útil para apoyar trabajos y darle ese toque audiovisual otra de las aplicaciones que llegan a la tienda es una aplicación y si quieres cambiar la galería que tienes actualmente o te aburre esta aplicación que tienes ésta te permitirá no sólo ver y organizar las fotos y los vídeos de tu galería sino también editarlos con el fin de que puedas arreglar detalles para que se vean mucho mejor antes de que sean compartidos si en algún momento eliminas por error archivos de tu galería o documentos pues te cuento que otra de las aplicaciones que ha llegado a la tienda y que te puede salvar ese error es una práctica herramienta con la que podrás recuperar imágenes vídeos audios y documentos que has borrado por error de tu terminal eliminar de forma permanente todos los archivos que no necesites con el fin de liberar espacio de almacenamiento y realizar una copia de seguridad de tus fotografías y tus vídeos para tenerlas siempre disponibles si te gusta la pantalla de inicio de tu móvil te encantará nuestra siguiente aplicación que ha llegado a la tienda de apps ya que es una herramienta de personalización que incluye una gran cantidad de widgets con un diseño inspirado en las últimas versiones de android dentro de esta aplicación vas a encontrar una inmensa variedad de widgets para android de todo tipo widgets de búsqueda widgets de música de calendario widgets de reloj análogo y digital e incluso algunos widgets del sistema como el widget de wifi el widget de batería el widget de linterna y el widget de control de volumen entre otras opciones para que puedas personalizar esa pantalla de inicio en tu móvil muy bien y para finalizar este súper top de aplicaciones nuevas y que han aterrizado en la tienda de apps lo haremos con una aplicación impulsada con gpt 3.5 que te permite chatear con una inteligencia artificial como si fuera una persona real ya que responder a tus preguntas de una forma muy similar a como lo haría un humano así este chat boot puede responder preguntas conversar sobre una gran variedad de temas crear textos de forma creativa o ayudarte con cualquier tarea muy bien aquí tenemos este súper top de aplicaciones que aterrizan a la tienda de aplicaciones de google y que si las pruebas pueden ser muy útiles en su momento o cuando lo desees así que esperamos que las puedas aprovechar por supuesto probar para que encuentres una o te quedes con la que más te guste recuerda que éstas las encontrarás en un link que te dejo en los comentarios o simplemente ingresando a orientador móvil puntocom soy julián y nos veremos en un próximo top de aplicaciones chau 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 y ah 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 ah